¡Arriba de la música de Puebla! ¡Arriba de la música de Puebla! ¡Vamos a bailar con la cumbia de las gotitas! ¡Aquí en San Andrés Cholula! ¡Vamos a bailar para Micheladas! ¡El único de los gigantes! ¡Y Micheladas el Diablo! ¡El Diablo es! ¡Mondito, bondito, 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 bondito! ¡Oye, porque de San Agustín al barrio salimos! ¡San Andrés Cholula, ya llegamos! ¡Primos de las Juárez! ¡Y toda la gran familia mexicana se está reportando! ¡El canal en chino, el chicorice, el pelo saca flote niño! ¡El campeón, la van a las tijas! ¡El famoso barrio y todos los grandes patrones! ¡El famoso rico contigo! ¡El Diablo es! ¡El Diablo es! ¡Bailamos, gozamos! ¡Disfrutamos el Diablo es! ¡Venga la cumbia! ¡El Diablo es! ¡Venga la cumbia! ¡Pero la cumbia de las cotizas! ¡El próximo ancho de diciembre sonido fantasma! ¡Cesar Juárez, Coronia Concepciona Cruz! ¡Solo completamente gratis! ¡Invitan a los castilleros! ¡El Diablo es! ¡El Diablo es! ¡El Diablo es! ¡Esta noche para la hermosa ese! ¡Lo dice el famoso SACA! ¡Y toda la gran familia mexicana! ¡Presente de San Agustincito Calvario Azteca 760! ¡Contigo! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Para mi canal, hombre! ¡Y toda la banda de hoy! ¡Prono cien de producción en León! ¡Origanito! ¡El barrio! ¡Pone yo otra vez a Catlán! ¡Hesitos de barrio, producción en León! ¡Y mi comandre de infamosa del barrio! ¡Densi, no pedes de Santisco y chugas de Matamoros! ¡Contigo mi gran teón! ¡El barrio! ¡Qué chugas de Santisco! ¡Es ese cuyo! ¡Ese cuyo! ¡El barrio! ¡No se deduce! ¡No se deduce que nunca viene! ¡El barrio! ¡Esta noche un saludo bien perdón para la doctora Cádi desde la colonia La Paz, el ¡Pollo! Del Cerrito Localización Chamaco Selaquil, se lavanta de Puebla, contigo mi gran teón! ¡Oy! ¡Vamos a mi canal Pitumbo! ¡Eso gran amor salve! ¡Contigo! El sonrido es el famoso orden Y toda la banda de Chonu le viene hoy Publicidad es Pepe Junior Pepe Junior TV como dice la chaviza Y soy Contrero Contrero, 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 Contrero Esta rola BPC para SM18 El famoso oso El pueblo, el riquitillo y todos los más de Rolores Mamá Miganalo Isidro Ortega Y su amor y canga ola Esta noche Mamá Miganalo el gali Primo, 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 primo Mamá Miganalo el gali Que la venden desde te ponches Porque paren las luces de gente bailar Porque la florería Renata acaba de llegar Para el bueno titán Peripal con el poño El famoso banano con tíxas Y toda mi gente Tienes al más que el papayota contigo a mi grande Será la cumbia de las gotitas Para los famosos Luquifaraones Quique Lolo, vamos a Ana Baby Gato Chores El Tainy Que tiene las famosas llomas Y todos los Luquifaraones La ranota nacional sin un motivo Vamos a bailar Bondito, 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 Bondito Va para mi canal Seisín y José Bailocos TV Martín y Martín Ciro, Bailocos a Rideros Y la banda de Puebla El sonido Ritmo 57 Bailocos TV Oye, porque Paren las luces paren de bailar Ritmos de la Falsa Vamos a presentar Que nos contesta la hermana Jitsi El Rigo, la famosa Gaviota El Chico Liza, la famosa Feno Serturo Contigo verán que los Tiro Para la hermana Nayel Y los Lugos, la gran de juicio Rolando y los Malditos Gibis Es ya no hoy Contigo verán que los Tiro Para los Morros del Invierno Chica, se me de ir, van a ser despreciado Para Lidia Para Lidia, expresando Serena Rosa Despreciado, la famosa Chona Para Lidia, expresando Serena Rosa Y todo el Mario 13 contigo Contigo, ya Contigo, Gachines, ya La cumbia de las gotitas Son Andrés Charulán